Es momentáneo, ojalá que se pueda llegar a un compromiso ya real y que sea para largo del cumplimiento de los salarios de los jugadores. Arrancó la pretemporada en San José, buenas noticias para el hincha, buenas noticias sobre todo para el técnico Villegas que ya va a poder entrenarse pensando en su primer partido, que es en la Ciudad de La Paz cuando esté visitando a Die Strong. Es el informe desde Oruro con el arranque de pretemporada, por fin, de San José de Oruro. Luego de tener muchos problemas, el plantel de San José en la presente jornada arrancó con su pretemporada. Así es, podemos arrancar con mucho optimismo, con mucha motivación, vamos a trabajar en ello. Queremos que esto funcione bien, más allá de esta pequeña demora, que bueno, que yo digo que tenemos que procurar que no afecte demasiado. Vamos a saltar algunas cosas, teníamos que hacer bastante fuerza, pero vamos a entrar un poco más rápidamente a lo que es la parte aeróbica y bueno, y también el trabajo técnico con balón desde el primer día. Aún se analiza si habrá concentración cerrada. Está solicitada la concentración, pero eso depende de la economía, vamos a ver si se puede conseguir un dinero para eso. Villegas por su parte, ¿desconoce si jugarán un partido amistoso? No sé, no sé si el presidente ha dicho que jugará con Bolívar, yo no he mencionado nada. ¿Se tiene plan de mercado entre sus planes? No, no, ahora ya no. Teníamos que empezar el 3, ahí sí, pero ahora no. El técnico Eduardo Villegas en esta oportunidad explotó, ya que tanto a él como a su cuerpo técnico también se les adeuda. No se ha solucionado nada, nosotros vamos a presentarles ahora, lo tengo aquí, todo el detalle de la deuda del cuerpo técnico, ahí está, después lo vamos a publicar. En definitiva es complicada la situación de San José, si bien comenzó, si bien comenzó, es la alegría porque no podían comenzar justamente la pretemporada correspondiente, pero en la parte final Villegas manifiesta y abiertamente, son deudas y deudas que se tiene con el primer plantel y también con el cuerpo técnico. Bueno, esperemos que esto se pueda resolver lo más antes posible, sabemos, sabemos de la capacidad de su presidente y que está buscando dinero. Leía también su cuenta de Facebook, ¿no? El hecho de decir, por favor, espérenme, es consciente, eso es lo bueno, ¿no? Y por ahí comencemos para poder entender la realidad de la gente de San José. Entre tanto, entre tanto, surgen alternativas para sacar de este duro momento al conjunto santo. ¿Quiere saber de qué se trata? Se lo mostramos. Dos empresarios orureños y un argentino dieron a conocer que tienen la firme intención de hacerse cargo de la institución Santa. Hola, mi nombre es Carlos García Orellana, yo soy orureño, contarles de mi vida sería más largo. Pero bueno, voy al grano, a lo que yo quiero hacer, a lo que pretendo y, como ustedes ya saben, yo quiero hacer algo por el fútbol de Orulo. Bueno, me voy comentando que vivo allá en Buenos Aires, tengo muchos amigos empresarios y también tengo el aval de los hinchas de allá de Buenos Aires. Su fuerte es un proyecto a largo plazo con las divisiones inferiores. Entonces nosotros estamos dispuestos a venir a trabajar, traer en medio de un proyecto de trabajo. Desde la base, que son los chicos de infantiles, inferiores, primera, que el equipo anterior a la primera sea jugadores de 18, 19 años. No, jugadores que ya, porque no juegan en primera, yo por ahí me pongo en contra, gente, por decir esto, a los que están jugando ahí. Pero hay que dar lugar a los chicos, si no, un jugador a los 18 años se retira. Después de jugar al fútbol de 18 años, el jugador tiene lugar en la primera y no lo podemos preparar en un grupo especial, previo a la primera, para cuando el técnico lo necesite. No, a los 18 años fue jugar al fútbol, ya está, se dedica a otra cosa. Quieren a conocer y que conocen la situación de la entidad santa. La finalidad que tienen ellos es entrar con la legalidad. Si han venido es porque tienen plata. Lo que ustedes han entendido mal, no creo que todos, es que ellos no van a poner plata mañana, ni 10, ni 15 dólares. Ellos van a poner con un proyecto. Si están viniendo, ellos saben que deben de tres meses y que esa opción necesita un proyecto para comenzar. Microeconómico y después macroeconómico. A ver, ¿qué está sucediendo? No duro, ¿no? ¿Sabes qué? Más allá, más allá de un gran aprecio que le tenemos a Augusto Martínez, es un hombre que le ha dado tanto al fútbol, principalmente a San José, ¿no? Sabemos cómo saca dinero, arriesgando prácticamente todo. Y es un hombre que arriesga, es un hombre que arriesga y da el dinero, ¿no? Así es. Pero... Arriesga mucho. Me alegro por los empresarios de San José que quieren colocar dinero ante una situación mala. Están apareciendo. Están apareciendo. No sucede, por ejemplo, lo que está aconteciendo en universitario. Claro. Está muy complicado el tema, ¿no? Que lamentablemente no aparece nadie. Es peor cuando no aparece nadie y este equipo se queda a la deriva. Sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Más allá de Augusto Martínez, si se va, se queda, o si los empresarios quieran, se hace cargo. Más allá de todo esto, San José no está abandonado. No está abandonado. Y en el fútbol se necesita esto. Que alguien diga, muchachos, tengo esto, quiero poner esto. En un fútbol que es muy difícil de invertir. Personalmente yo no invierto en el fútbol hoy día, ¿no? Viernes, ¿no? Sí, es que es perder, es perder patrimonio y tantas cosas, ¿no? Pero hay gente, hay gente que aporta. Hasta pierdes el sueño, no puedes dormir con tanto problema que debes tener en la cabeza. Y es que en algún momento, te acuerdas, lo habíamos hablado con Gonzalo, con Aldo, el tema de cómo generar recursos para los equipos bolivianos. Nos basamos en el tema de las entradas. Promedio, promedio de partido en Bolivia cada fin de semana, promedio de público. ¿Tres? Máximo. Cinco. Ya. Vamos a ser muy bondadoso. Vamos a ser generosos. Cinco mil personas por partido cada fin de semana en todas las sesiones deportivas. ¿Usted cree que eso llegue a Sportway? Tampoco. Sí. Pues le digo, está siendo muy bondadoso. Muy, muy generoso y bondadoso, ¿no? Le digo unos tres mil. Cinco mil. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, yo les entiendo perfectamente a los dirigentes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, buscamos esponsoreo. No te quieren pagar la cantidad que uno pide. Y tengo casos muy cercanos que incluso mandaron ofertas a amigos que tengo, empresarios, mandaron los equipos ofertas. Así es. Se lo coloco a la polimia y me dicen, no, no, no le vamos a dar eso. O sea, esto no me genera. Y me decían, un equipo potosí, no me genera. Entonces, ¿de dónde más sacamos? Claro, hay que aceptar lo que también está... Es complicado. Y por eso digo, cuando aparecen empresarios, lo reitero, más allá de Wilson Martínez, que lo aprecio muchísimo, es bueno, es bueno que alguien quiera hacerse cargo. Bueno. Si no, pregúntale a un universitario, que nadie quiera hacerse cargo universitario. Nadie. Pero en el tema de San José, y tiene mucha razón, no voy a ir en contra tuya, Eduardo, que por lo menos hay esa tranquilidad de que detrás de Wilson Martínez hay otras personas. Sí, sí, sí. Pero también, ojo, ¿no? Cuidado, se arrepientan cuando se vaya a Wilson Martínez. Claro, sí, sí. Wilson Martínez ha demostrado que se amó a San José, ha demostrado que también pone dinero de su bolsillo, está bien. Tiene errores como todos, retrasos, porque también no puede conseguir de la noche a la mañana la cantidad de dinero de una planilla para San José. Pero, ojo, los que están por detrás, como dice Eduardo, bien buena noticia que estén. Pero si van a entrar, entren con un proyecto serio y a largo plazo. Claro, y te decía, destaco lo de Wilson Martínez, ¿no? Sí. Consciente. Hace un par de días leí en su cuenta de Facebook y decía, muchachos, sé que les debo dinero, sé que les debo dinero a todo el mundo, pero disculpen, lo voy a conseguir. Ser consciente en el fuego boliviano, y hablando de los dirigentes y al que le caiga volante que se lo chante, es muy raro, es muy raro. Acá se hacen de la vista gorda, se dan la vuelta y para de contar, ¿no? Sí, muchas razones. Pero Wilson Martínez es consciente. Bueno, por lo menos le creo. No, sí. Por lo menos le creo. Sí, esperemos que no nos equivoquemos en nuestra percepción. Pero sí que saludos para todos los hinchas de San José, para los jugadores, va a llegar el dinero, están viendo. Sí, sí, sí. Saludos para todos ellos, de Torrico, la familia Torrico. Saludamos a la familia también de Sanguinetti, que ha vivido momentos difíciles. Está Ramallo, hay muy buenos jugadores en San José, así que no se desan. Vamos a continuar con más acá en el 6 y 7. Para irnos a la pausa, algo internacional.